Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Soy Carrie Bacho, soy gerente del programa Creando un Lector. Y hoy vamos a hablar sobre la letra E, que significa en inglés ingeniería. ¿Pero qué es ingeniería? La ingeniería es una manera de hacer. Es resolver problemas usando variedad de materiales, diseñando y construyendo cosas que trabajan. Por favor, cierran sus ojos. ¿Y qué pueden oír? ¿Qué sonidos oyen? Imagino que pueden oír mi lavadora. Yo oigo carros afuera y oigo el refri en la cocina. Pues todos esos sonidos se hacen en la misma manera, a través de las vibraciones. Las vibraciones normalmente no se pueden ver, pero sí se pueden oír. Aquí hay un modelo de una vibración que sí se puede ver. Es un vaso y una liga. Ponen atención. ¿Ya ven la vibración? También lo oyen, ¿verdad? Pues el sonido se hace cuando una vibración ocurre. Y todos los ingenieros saben que en el aire está lleno de partículas. Entonces, esa vibración pega algunas partículas. Esas partículas pegan a otras partículas y así sigue. ¿Ok? Aquí hay un modelo. Imagínate que cada caja de cereal es una partícula. Uno pega al otro, pega al otro. Y hace una onda de partículas que llega a sus oídos para que puedan oír el sonido. Pues la actividad de hoy es crear un estéreo para nuestros celulares. Muchas veces estamos oyendo música con nuestros celulares, pero el volumen no es muy fuerte por todos los otros sonidos alrededor. Entonces, usando dos contenedores de plástico y un rollo de papel de la cocina, vamos a construir un estéreo para hacer el volumen más fuerte. Entonces, corté un hoyo en cada contenedor y voy a meter el rollo de papel adentro de cada contenedor. Uno luego el otro. Y ya ven que aquí también corté un hoyo para meter mi celular. Ahorita vamos a tocar la música y vas a ver la diferencia. Oigan, más fuerte, ¿verdad? Ok, mira, preguntan a sus hijos, ¿por qué trabajó eso? ¿Por qué se oye más fuerte? Y así van a empezar a pensar como ingenieros. Hasta la próxima semana. Adiós.